No puedo regalarle algo y que se arregle. Sé que quiero una discusa. ¿Eh? ¿No me oyes? Sí, estoy bien. Vale. Pues así es. Sigue sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí. Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Estoy dándole vueltas a algo. Avísame si quieres hablar de ello. Vale. Gracias. 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 Acabemos con ellos. Ya está. ¿Te pillé? Me gusta esto. Ya no quedan más. Suele haber más por aquí, si quieres seguir. Vale. ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre dejan atrás a unos pocos receptores. A dos. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué va eso? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Joder, yo qué sé. Mira en el cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Hmm... Animal muerto. Mira cerca de aquella camioneta. Se están comiendo acá. Tendrán hambre. Tómate tiempo. Cuento tres. Tienes talento. A un B o dos. Tienes talento. Tienes talento. ¿Qué pensabas? Precioso. Sin prisa. Mejorarás. Estoy impresionado. Parece despejado. Seguro que hay algunos por aquí. ¿Cerca del telesilla? Mira a lo lejos. Bajo esos vagones. Junto a la torre. ¿Lo ves? ¡Venga! Prueba de nuevo. ¿Lo estás pillando? Sí. Un puñado. Me gusta el olor a otoño. El olor a hojas secas. Bien hecho. Quedan tres. Tendré que contárselo a Joel. Aún quedan un par más. Espero que Joel haya removido el guiso. Seguro que se le está quemando el fondo. Es bueno matando, pero no en la cocina. Solía hacerlo con todo. Parece que ya no veo más. Ya, yo tampoco. Vale. Vámonos. A ver si Joel ha vuelto. Claro. Pásamelo. Muchas gracias. Es lo que necesitaba. Yo no debería decir nada. Joel se preocupa por ti. No hay nada de lo que preocuparse. Seguro que no. Pero si no hablas con él, va a pensar que sí. Si hablo con él... Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Vale. Lo intentaré. Tranquilos, chicos. Pero si le olha las botas, ¡qué toces! Adiós. Que bueno, ya no estoy. No acabo de ir. No voy a ir ahora. Cuando hay aquí, Leopelo tiene un poco más grande. Inclusoad lo que dice culerek. No voy a ir ahora tengo 90Por... Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados. Ellie ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que no has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno. Te conseguiremos unas. Sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? Claro. Esa es la señal. ¿Seguro que no quieres venir? Venga. Te está esperando. ¿Por qué siempre os ofrecéis para esta patrulla? Tiene el sofá más cómodo de todos los puestos. Me siento junto al fuego, levanto los pies... Mach ya. ¡Gracias! Gracias. ¿Qué hace aquí este Shabbas Starlight? Creo que es de ello él. ¿Ahora te fascina el puesto? Solo... me aseguro de que lo llevo todo. Tal vez no necesites cuerdas. A mí me suena bien. Sí, suena de maravilla. ¡Sí! Vale. Vamos. Muy bien. Por aquí, chica. ¿Ah? 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 ¿Os habéis topado con algo, Tommy y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno... dos corredores en una casa. Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Te recomiendo para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Si crees que estás preparada, confío en ti. Vale. Gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Ya sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día. ¿Te han gustado? Bueno, a mí... No me van mucho, la verdad. La doctora Daniela Star... Es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte... ¡Uh! Sí. Quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión. Muy gracioso. Lo que sé si le bendiga es por aquí. Hay que dejar aquí, a mí. Sí. Jiménez, pórtate bien. Ahí está esa tienda de música. Sí, la veo. Ah, mierda. Ah. ¿Te empujo? Puedo yo. No creo que podamos pasar por aquí. ¿Qué? Vaya. Antes se podía nadar a través... Vale, ¿y ahora qué? Si te ves capaz, podemos intentar atajar por el hotel. Me veo capaz. Gracias. 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 Encontré una carta rara de héroe en esa zanja. ¿Aún coleccionas esas cosas? No seas celoso. Haré lo que pueda. Tal vez haya algo. ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo. Con cuidado. Sí. He pasado. ¡Espera! Muy bien. ¿Ves algo? Estoy buscando. ¡Vamos! Eh, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionada? No. Estás muy delgada. Comes poco. De nada. Eli, ven. Creo que veo un camino, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Debo hacerlo? No hay nadie. ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno, vale. Tienes que tener cabeza. Si dejas de ponerte la máscara, en algún momento sí te olvidará delante de alguien que no debes. Nunca me ha pasado. No se lo has dicho a nadie nuevo, ¿verdad? A Jesse, a Dina... Claro que no. Vale, bien. ¿Habías estado aquí antes? No. Hemos patrullado las calles. Ahora me parece que fue un error. Puede ser. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó una patrulla por aquí? Ni idea ¿Es de los nuestros? Nada Los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado Este es muy mayor Estaría vagando por ahí Por aquí Eli, ven aquí Estamos de patrulla, ¿no? Vale Vamos a por ellos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más infecados! ¡Salen del batón! ¡Prepárate! ¡Corredor! ¡Detrás de ti! ¡Necesito ayuda! ¡Prepárate! ¡No! ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Segunda planta! ¡Arriba! ¡Corredor! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vienen más! ¡A la derecha! 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 Buen trabajo. ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de la boca. Pero creo que la única salida es seguir adelante. Parece interesante. Yo te sigo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Vale. ¡Heli! Gracias. Sí. Oye, Joel. ¿Eh? Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sidney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había mucha gente como yo. Ah... Sí. Eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos... Por todo el país para ir con los Luciérnagas. Tenía tantas preguntas que hacer. ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidí irnos de ahí. ¿Cómo sabes que eran inútiles? ¡Eli! ¡Eli! No había... ninguna... cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. Pero no lo son. Sí. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. José. Sí. Tampoco. Questa que nos enganara la Maybellana. Como no fuera... Gracias.